El presidente honorario del PLC Arnoldo Alemán Lacayo, digo espera que la crisis que vive el país tenga solución en el diálogo nacional, cuyos resultados deben ser vinculantes para encontrar la solución a los problemas a como lo expresó el PLC en la propuesta entregada a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Antes que si se hubiera hecho desde un principio el paso a paso que presentó el Partido Liberal a la Conferencia Episcopal, hubiésemos avanzado. Desgraciadamente el diálogo ahoritito se ha vuelto como un periodo de tiempo para el dictador Ortega y aburrir a la gente y cansar a la gente y hacer que la gente se doblegue. Ojalá que lleven un punto concreto para la democratización y para verdaderamente llegar a un cambio sin violencia aquí. El primer paso es que todo lo que se haga en el diálogo sea vinculante, dar un plazo determinado del periodo de dialogar para que era al máximo tres meses para dejar arreglado todo lo del país, implementar lo que se ha implementado en el país como fue la ley marco para que todo tuviera validez y no ir a elecciones y reformas constitucionales que se necesitaban dos periodos y una serie de cosas que están contenidas en ese documento paso a paso. Para Trinchera de la Noticia les informó Martín Paisano Sevilla.